¡Hola familia PUBG! ¿Cómo están? Mi nombre es Esteban Villaseca, gerente de marca de Crafton Inc. en América Latina y estoy muy feliz de hablar con ustedes nuevamente para compartir más detalles sobre nuestro esperado nuevo mapa de PUBG Battlegrounds, Destor. Como les compartimos el año pasado, nuestro equipo estaba trabajando arduamente en el noveno mapa de PUBG, un campo de batalla gigantesco con muchas características particulares que agregan nuevas maneras de disfrutar el juego. El nombre de esa creación es Destor, nuestro nuevo mapa 8x8, el que llegó a PC este 13 de julio y llegará a consolas el próximo jueves 21 de julio. Se preguntarán, ¿qué hace que Destor sea tan especial? Bueno, el mapa nos ubica en un futuro cercano de una ciudad destruida que alberga múltiples biomas y terrenos diferentes, ofreciendo una amplia gana de posibilidades para todo estilo de juego. Tu número de opciones será literalmente más alta gracias a la adición de rascacielos e ítems que te permitirán usar la verticalidad de cada uno de estos sectores. Como tenemos muchas cosas para hablar, les pedimos a ustedes que nos compartieran sus preguntas sobre Destor en redes sociales, así que aquí les traeremos algunas respuestas a ellas. ¡Claro que sí! Los altos edificios que puedes encontrar en Destor serán accesibles por aire o a través de dos nuevas características exclusivas del mapa, los ascender y el paracaídas utilitario. Los ascenders te permitirán subir y bajar de altos rascacielos y acceder a múltiples ubicaciones en el mapa, mientras que el paracaídas utilitario estará equipado en todo momento y te dará la posibilidad de saltar libremente entre edificios. Nuestro equipo ha aprendido de los comentarios recibidos en los mapas anteriores y nos aseguramos de sólo permitir el acceso a los edificios en plantas específicas, como el primer y último nivel de cada uno de ellos. Eso te dará lugares emocionantes para luchar sin agregar demasiada complejidad que podrían afectar tu juego. Estamos expectantes de que lleves todas estas nuevas herramientas al siguiente nivel, así que asegúrate de compartir tus opiniones con nosotros una vez que ya las hayas probado. Destor estará disponible como mapa destacado para todos los jugadores desde el 13 de julio en PC y 21 de julio en consolas. La opción de mapa destacado te permitirá jugar en nuestro nuevo mapa todo lo que quieras para que puedas experimentar todas sus características y explorar cada rincón. Al mismo tiempo seguiremos de cerca los juegos disputados en Destor para poder actualizar el mapa constantemente y proporcionar una gran experiencia de juego para todos. Durante ese tiempo, las filas de rotación de mapas normales y rankeadas también estarán disponibles para los jugadores que quieran luchar en otros mapas como siempre. El plan a mediano plazo es agregar Destor a la fila de rotación de mapas después de que determinemos que Destor sea establecido dentro de la comunidad y está listo para ser incluido. Por supuesto, todos los jugadores que salten a Destor tendrán el accesorio de la Sender y el paracaídas utilitario disponibles de manera inmediata. Además, Destor tiene la O-12, una nueva escopeta que será increíblemente eficaz para los jugadores que les gusta el combate a corta distancia. Lógicamente, también encontrarás el loot que puedes localizar en todos nuestros mapas, exceptuando los artículos que son exclusivos de otras locaciones, como la Lynx AMR de Miramar. Puedes encontrar la mayoría de los vehículos clásicos de PUBG en Destor, como el Dacia, la Pick-Up o el Boogie. Pero Destor también tiene su propio vehículo, el hidrodeslizador, el cual te permitirá moverte muy rápido en el agua y transicionar fácilmente al suelo, sacrificando una parte de su velocidad. Personalmente, me encanta jugar en Destor, porque te permite enfrentar cada pelea de múltiples formas, y el hidrodeslizador te da otra rama de posibilidades para explorar. Siendo totalmente honesto, la respuesta a esto puede variar según a quién le preguntas. En lo personal, a mí me encanta caer en los edificios altos de Ripton y en la arena de Paintball, porque me permite encontrar mucho loot y pelear rápidamente. Sin embargo, hay una gran cantidad de opciones para diferentes tipos de estilo de combate, y para todos nuestros jugadores. Así que asegúrate de explorar el mapa y compartir con nosotros cuáles son tus lugares favoritos. Pero claro, al igual que lo hicimos durante el lanzamiento de BetaEgo, todavía hay muchas cosas geniales que llegarán a Destor durante los próximos meses. Así que mantente pendiente y sigue nuestros canales para obtener más noticias. Estaremos atentos a tus comentarios en nuestros canales de redes sociales y servidor de Discord, para seguir mejorando tu experiencia en este y todos los demás mapas de PUBG, con cambios periódicos y colaboraciones únicas que no te puedes perder. ¿Y tú? ¿Ya saltaste a Destor? ¿Qué es lo que más te gusta? Comparte con nosotros en los comentarios. Además, consulta el enlace a continuación y únete a nuestro servidor de Discord, donde podrás encontrar muchas actividades diarias para ganar G-Coins y disfrutar de tus aventuras en Destor con el resto de la comunidad de América Latina. Eso sería todo por hoy. Pero recuerda, descarga gratis PUBG Battlegrounds, reúne a tu equipo y nos encontramos ahora en Destor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!